Jesucristo De mensajero anunciando el reino Buenas noticias hay que repartir De montañero que llega hasta el cielo Escalando el monte para ser feliz Jesucristo me enseña a vivir Es mi influencer, lo voy a seguir Jesucristo me enseña a vivir Es mi maestro y yo su aprendiz De arbitro con sus tarjetas Expulsando aquello que nos hace mal De electricista porque en lo corriente Sabe echar un cable y la luz nos da Y de sembrador que sabe que el trigo Muriendo da vida igual que la cruz Y de sembrador que sabe que el trigo Muriendo da vida igual que la cruz Jesucristo me enseña a vivir Es mi influencer, lo voy a seguir Jesucristo me enseña a vivir Es mi maestro y yo su aprendiz 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 Jesucristo me enseña a vivir Gracias.